Son enfermeras de anestesia y reanimación del área pediátrica de la FE, aunque en este cuarto curso de formación también se ha contado con profesionales de enfermería de otros departamentos de salud. El objetivo es mejorar los conocimientos de la enfermería en anestesiología. Hacemos cuatro grupos de enfermeras, intercambiamos todo lo que se... En teoría es un simulacro de lo que se hace en un quirófano y de los problemas que hay, cómo se abordan, cómo se solucionan o cómo se deben solucionar. Y para ello se forman en la teoría. Nos lo pidieron un poco las enfermeras de quirófano, un poco las de la guardia, que hacen un poco de todo. La idea era refrescar los conocimientos que ellas tienen de lo que están haciendo todos los días. Al entender las bases de por qué monitorizas de una manera o por qué utilizas cierta medicación o cómo reaccionan en ciertos momentos, facilita mucho las cosas y mejora la seguridad y la comunicación en el quirófano. Pero también en la práctica. Pepe, te vas a dormir, ¿vale? Te como propo y bien. Venga, respirando, cariño, que te vamos a cuidar un montón. Muy bien. Pepe es un niño de seis años. Pesa 25 kilos y van a intervenirle para extirparle las amígdalas. Hecha la intervención, es momento de despertarle. Pepe, ¿cómo estás, cariño? Ya está todo, ya ha pasado. ¿Estás bien? Venga, respirando. Vale, respirando, cariño. Muy bien. Venga, coge aire grande. Anestesia general, la vía aérea en el niño, la anestesia locoregional en el niño, los incidentes anestésicos y la RCP son los temas en los que se divide este curso. La enfermería que viene de otros hospitales en los que se mezclan niños y adultos, como por ejemplo a la enfermería del general, que un día a la semana solo hace niños, pues sí que hay que meterles en el papel de que ellos tienen que hacer las cosas de forma diferente, porque un niño no es un adulto en pequeño y tiene su idiosincrasia y hay que sabérsela bien para que haya un ambiente de seguridad en quirófano. En el despertar de Pepe han surgido algunos problemas. Superados todos estos problemas, el caso se ha resuelto bien y es un nuevo grupo de enfermeras a quien le toca hacer la práctica. Superados todos estos problemas, el caso se ha resuelto bien y es un nuevo grupo de